Hay veces que pienso en el pasado y hay veces que empiezo sin pensar Verso librista Ya no pienso en el futuro, por más que lo procuro te lo juro El pasado me ha marcado de matarme, se ha encargado Es la herida que nos cierra y el pasado que tu vives Nos entierra una vida de lamentos en momento Sentimiento muerto, buscando en mi vida una salida Plasmando confesiones, lapicero y pergamino Tratando de encontrar aquella luz al final de ese camino Ya no vivo de ilusiones, otras son mis intenciones He vivido emociones y un millón de decepciones Hoy te escribo confesiones, conocí de cerca el odio y el dolor El amor y desamor, tu no sabes si te guardo yo rencor Y antes de escucharme no me juzgues por favor La vida ha sido dura, al borde la locura, ya no siento la ternura Confesiones y censura, la razón de mi escritura Me confieso en el papel, cicatrices que yo llevo en mi piel Cansado de la puta ironía, harto de vivir en agonía Trato de olvidar aquel pasado que me tiene bien marcado Yo vivo atormentado, los errores no se van, es la suerte que te dan El amor viene y va, solo queda aceptar lo que más da Solo queda aceptar lo que más da Hoy escribo confesiones, de todas mis acciones y un millón de decepciones Hoy siento emociones y unas cuantas sensaciones No te creas los rumores, cada vez son más peores Hoy escribo confesiones, de todas mis acciones y un millón de decepciones Hoy siento emociones y unas cuantas sensaciones No te creas los rumores, cada vez son más peores Cada vez son más peores